Ya acabo, ya acabo el punto Hay otro D que revalece con el de Blast El de Blast Hace lo mismo que Blast El de Blast Pero obviamente va a dar bastante a gente El de Blast No se van a dar un poco de hilo El de Blast El de Blast El de Blast El de Blast Hay un Pokémon La evolución del de Zorrito No, el de Zorrito de Fuego El de Blast El que sabe el de Blast Esa es la que la pasa Espera aquí Tiene una El grande Tiene la habilidad de robar José Léa Seisca Rosa De robar José Léa Seisca Rosa Hay que pasa Si, hay que ir Por ahí Tiene la persona moneda del diablo El de Blast Y Tiene la Como va esto? ¡Hola! ¡Hola! ¿Que pasa proveniente? 4, 5, 6... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Ah no, yo no voy a verlo Ah, no, 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 no Es como de Ah si me quiere Quiere un Pokémon o quiero Mataron Pokémon Quiero a ver un Pokémon No depende de esas rodadas bien ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.